Tardé más en borrar el pizarrón que lo que voy a tardar en resolver este ejercicio. Pero precisamente muchos de estos pequeños ejercicios sirven para que uno afiance conceptos, para que uno vea pequeños detalles. A veces en un ejercicio muy complicado, ustedes me ven a mí resolverlo, a mí me sale, me equivoco, corrijo, voy, vengo, pero después ustedes se tienen que enfrentar con ese ejercicio que tiene varias cosas. Por ahí les conviene hacer muchos ejercicios chiquitos, incluso hacer un mismo ejercicio o varios ejercicios más de una vez y después dedicarse a los más completos o más complejos. A mí me dicen que determine un polinomio de tercer grado que tenga por ceros estos tres valores. O sea que esto sería para mí x1, esto x2 y esto x3. No me dice nada de un coeficiente ni otra, no me da otra restricción. Así que yo digo, p de x es x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. Y si quiero acá le puedo poner cualquier coeficiente. Como no tengo ganas de gastar mucha saliva, lo voy a dejar en uno. Va a resultar un polinomio mónico. Muy bien, me queda x menos 1 por x menos menos 1 por x menos y. Esto es x menos 1 por x más 1, o sea, x menos 1 por x más 1, esto es x cuadrado menos 1. A esta altura tienen que ver acá una diferencia de cuadrados. x2 por x menos y. Y si no hace la distributiva, pero en realidad esto ya lo tienen que tener bien asimilado. Voy a hacer la distributiva y me queda x al cubo menos y por x cuadrado menos x más y. Y este es mi polinomio. ¿Está bien? Sí. Cumple con esto. Nadie me pidió un polinomio con coeficientes reales. Tiene coeficientes complejos. Y cumple aquello. Lista la solución. ¿Habrá un polinomio de tercer grado que tenga estas raíces? No. Perdón. No es lo que acabo de poner. ¿Habrá un polinomio con coeficientes reales con estas tres raíces? No. Porque si fuera, si p de x tiene coeficientes reales, lo voy a tener que factorear de esta manera. p de x es igual a x menos 1 por x más 1 por x menos y. Y obligatoriamente para que esto me quede coeficientes reales, todos números reales, voy a tener que agregar un factor más. x menos menos y. El conjugado de este. Y ya no va a ser tercer grado. Me queda x cuadrado menos 1, x menos y por x más y. Y esto es x cuadrado menos 1 por, acá también tengo una diferencia de cuadrados, pero cuidado. x cuadrado es y al cuadrado es y al cuadrado es y al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1, o sea que me queda x cuadrado menos 1 por, x al cuadrado menos 1. x al cuadrado menos 1, perdón, más 1, menos menos 1 es más 1. Y si miro bien, esto va a resultar en otra diferencia de cuadrados, x a la cuarta menos 1. Este es un polinomio que lo han hecho 20 veces en los ejercicios de factoreo. Cuando ustedes factoreaban llegaban a una expresión hacia atrás que era x al cuadrado más 1 por x menos 1 que también lo factoreaban. Y parábamos acá porque factoreábamos en reales. Si lo quiero factoreado en complejos es todo esto. Pero de tercer grado no puede ser.